Hola, hola amigas cocineras, hoy nada, 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 hoy nomás vengo aquí a cosechar mis tomates. Ustedes dirán vieja loca, pero ni tomates tiene, pero sí, sembré mis tomates y en los tomates sembré melones y sembré sandías. Miren los melones. ¿Qué tal? Tengo melones de esa calidad y tengo melones de estos, ya están bien grandes. Y también tengo mis sandías, mis sandías. Aquí van, miren, aquí están los tomates que ahorita vine a cosechar para ver si ya estaban algunos maduritos y como pueden ver, sí. Nomás que aquí se me hizo un ramal. ¿Por qué? Porque no les puse soporte a mis tomates. Nomás los, miren, aquí llevo los tomates. Y ahí tengo mi milpa, que ya también dio el otro. Tengo bastantes tomates, bastantísimos tomates. Y unos también rojos, otros están todavía verdes, pero los pongo a madurar poco a poquito. Y no, nomás tengo tomates. Tengo también, tengo, tengo chiles, mata de chile. Miren, con los tomates. Esto de los tomates es muy bueno. ¿Por qué? Porque dan bastante, bastante. Ya no tienes que andar comprando. Yo lo que estoy haciendo es que los estoy poniendo a congelar, así. Los pongo que maduren un poquito más ahí adentro. Y los he hecho a congelar en una bolsita, los pongo por bolsita. Miren, aquí tengo más sandía. Ahí va la sandía. ¿Eh? Y aquí también una gallina. Está poniendo... Uy, aquí está entre mis matas. Miren, aquí se vino a esconderla muy... Sin vergüenza. Se vino a esconder aquí entre mis matas de jitomate. Y voy a seguir juntando jitomates porque aquí hay más. Sí, tengo bastantes sandías. No más que... La cerquita... Miren, miren los tomates. Miren, hasta cuates están. ¿Ven? Más quería mostrarles un poquito de... Del esfuerzo que hago yo para sembrar mis tomates. Que... Que sí es muy cansadito. Miren, ahí están mis matas de chile. Es muy cansadito, pero... Pero tiene su recompensa. Ay, miren, miren, miren. Y en esta cuarentena, como no hay mucho que hacer, o sí hay mucho que hacer, pero... Por eso me puse a sembrar mis tomates. Miren el chile. Y hay chile rojo. Este ya es chile rojo. Ya los tiene rojos. También los corto. Y los llevo adentro. Miren las matas. Están llenas de chiles. Este es otro chile. Es chile güero. Le dicen chile güero. Miren. Tengo más matas de... De chile. Pueden ver. Y aquí tengo otra de güeros. Miren. Me dio muy, muy buena cosecha. Este es otro tipo de chiles, pero no sé qué chile es. Es más redondito. Pero no sé qué todavía qué chile es. Ya les digo. Miren. Mi cosecha no es muy grande. Pero... Miren. Este es todo el lugar. Aquí todo esto es jitomate. Ahí están mis melones. Allá mi milpa. Mi sandía. Ahí se puede ver todo. Mi gallina. Poniendo... Poniendo el huevo. Qué... Qué otra cosa. Es todo. A mí me gusta andar aquí afuera. Cosechando. Aprendiendo cosas nuevas. Viendo la naturaleza. A mí me encanta andar afuera. Me fascina. Más que me da un poquitito miedo las víboras. Porque... Pues sí. Ahorita es el tiempo del calor. Y es el tiempo de que se vienen las víboras. Pero... Primeramente Dios. No me... No me pique ninguna. No agarre ninguna. Voy a recoger más tomates. Tomates y más tomates. La jungla de los tomates. Ojalá que las personas que miren el video. Que se animen y siembren sus... Sus tomatitos. Miren. Aquí tengo otro melón. Que ese melón ya... Ya está. Ya, ya, ya. Ya dice que ya está listo. Les digo aquí. La cosecha es muy buena. Y eso que ya he pisado bastantes. Donde voy caminando a veces nomás... ¡Clack! Truena. Pobrecitos mis tomates. Pero... De un modo. Miren. Más tomates. Como les digo. Están un poco verdecitos. Pero no los dejo madurar tanto acá en el sol. Los dejo allá adentro. Allá adentro los pongo a madurar. Y allá adentro se maduran. Miren. Hay bastante tomate. Nomás que... Todas están verdes algunos. Y algunos ya están pintitos. Y son los que ando recolviendo los pintitos. Para ponerlos a madurar adentro. Ahí está la guía del melón. Todo. Hasta acá viene el melón. Todo, todo. También tengo sandías de las... De las que son largas. Ahí se puede ver la sandía. Apenas va creciendo. Tenía una muy grande. Pero se cayó pobrecita. Y... Aquí debe de haber más tomates. Y ahora voy a enseñarles allá afuera. Cómo cuelgan las sandías. ¿Por qué están de afuera y de adentro? Están colgando. Las sandías. Miren. Como pueden ver. Ahí tengo mis sandías colgando. Aquí hay más. Aquí hay melón. Y... Más sandías. Miren. Ven. Qué belleza. Es una fortuna tener un pedacito de terreno donde poder sembrar. Donde poder comer tus chilitos. Tus siembritas. Tengo todo amontonado. Porque como les dije, no. En el tiempo de la siembra que empecé. No me puse al tiro. No los separe. Pero... Eh. Gracias a Dios. Ahí está. Bueno. Espero que les haya gustado el videito. Y que... Me le den un like. Que lo compartan. También las mujeres podemos sembrar. Hay muchas mujeres que dicen que se les quebran las uñas. A mí nunca se me han quebrado las uñas. Al contrario. Se me liman las uñas. Pero bueno. Es cuestión de cada quien. Y las... Los pasatiempos de cada quien. Este es mi pasatiempo. Mis tomates. Eh... Mis plantas. Todo esto. Bueno. Chau chau. Besitos. Cuídense. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.